Alejandro Rivas, de 62 años, desapareció el pasado 12 de julio en el caserío Los Rillitos del Cantón La Estrechura de Chirilagua, San Miguel. Al no tener información de esta persona, familiares y amigos comenzaron a buscarlo, encontrándolo en lo más alto de un cerro de ese mismo lugar. En ver que nunca venía, tratamos de buscarlo y lo encontramos de esa manera. ¿Cómo saben ustedes que la persona que está ahí fallece y dejé? Por parte de su rostro que quedó descubierto y su zapato. El cuerpo fue encontrado en horas de la noche, pero a causa de la poca luz en el lugar, la inspección se realizó hasta esta mañana. Las autoridades caminaron por más de 30 minutos hasta que llegaron al lugar donde se encontraba la víctima semisoterrada. A que el cuerpo se encontraba en estado de putrefacción, la medicina legal tomó a bien hacer la inspección de manera más minuciosa en el interior de medicina legal. ¿Se sabe qué fue lo que ocurrió en este caso? Tiene unas lesiones, al parecer de arma blanca, según lo manifestado inicialmente, pero va a ser mediante la autopsia la que se termine cuál fue la verdadera causa de la muerte de la persona. Hasta el momento no se tiene ningún móvil acerca de este hallazgo. Pero él no tenía ningún enemigo. No, que lo hubiera contado a nosotros, no, nunca nos dimos cuenta que él tuviera enemigo. Se capturaron algunas personas ahí en flagrancia, señor, tengo entendido, pandilleros. ¿Ellos estarán vinculados en sí con este homicidio? Pudiera ser que estén vinculados a este homicidio, pero van a ser las investigaciones que terminen. Las preguntas son muchas, pero las respuestas son pocas. Por su parte, la familia lo único que pide es que se haga justicia y que este crimen no quede impune. Cabe mencionar que este fin de semana en San Miguel se reportaron tres homicidios en los que las víctimas se encontraban semisoterradas, situación que las autoridades deberán investigar. Camarógrafo Giovanni Girón, Amanda Murillo, TRB Noticias. Gracias.